Hemos quedado en esta presentación, en las actividades de carácter institucional que presenta el Club de Leones Lago San Roque y que siempre tienen un destino y un fin solidario. Bien Sol, bueno, como siempre, ¿no? Desde la municipalidad, desde lo que es el gobierno, remarcando el trabajo de servicio y social que lleva adelante el Club de Leones en Carlos Valle. Sí, hoy estamos con un gran desayuno, dando inicio a estos desayunos con instituciones y damos inicio, nada más ni nada menos, con el Club de Leones Lago San Roque. Para nosotros es mucha emoción, sabemos el crecimiento de hace muchos años y el compromiso que tienen con la comunidad a nivel solidario, a nivel de profundizar los valores que tienen en la familia y poder, con distintos ejes temáticos, abordar lo que la comunidad necesita. Así que yo felicito al presidente, a toda la comisión, la verdad que es un grupo humano muy sano y solidario y tiene el apoyo 100% de los vecinos de Carlos Paz. Así que en este inicio de jornadas que vamos a hacer todas las semanas, le damos la bienvenida al Club de Leones. Bien Juan, bueno, lo que significa, ¿no? De que todo el trabajo que ustedes se llevan adelante por la comunidad de Carlos Paz se pueda hacer visibilizado. Sí, en realidad quiero agradecer porque este es un punto más de encuentro con todo el espacio y la gestión de la municipalidad. Casi siempre nos encontramos trabajando en territorio, hemos compartido espacios de servicio, espacios de limpieza, hemos estado en territorio, pero pensarnos desde un lugar más íntimo para desayunar me parece muy productivo. Así que estamos muy agradecidos de formar parte también e iniciar este proceso de vínculos y reuniones que están desarrollando. Bien, siempre también es algo lindo poder juntarse después del trabajo que ustedes se llevan adelante día a día. Sí, tal cual, nosotros siempre, o sea, todos tenemos nuestras responsabilidades, pero bueno, esto nos reúne a todos, siempre estar siguiendo las distintas causas por las que nosotros trabajamos, o sea que tenemos cinco causas globales, y bueno, siempre todo lo que tenga que ver con lo social, con lo solidario, ahí estamos para servir a la sociedad. ¿Y cuál es la motivación que tienen para trabajar por la comunidad de Carlos Paz? Nos motiva la soledad, el acto de acompañar al que más necesita. Ricardo, bueno, muchos años dentro de lo que es el Club de Leones y un trabajo social y de servicio también para la comunidad, ¿no? Sí, exactamente, el club está por cumplir 25 años, en marzo del año que viene, que vamos a hacer un gran festejo, pero realmente en estos 13 años que el intendente Esteban Avilés está en la gestión, hemos hecho cosas continuamente, conjuntamente, por ejemplo, el arte sacro, que estamos lanzando un nuevo concurso, que cumple 18 años, donde la municipalidad a través de él y de su gestión aporta para este concurso que es único en el país con este tipo de pintura, y también a todas las cuestiones que hacemos conjuntamente, que son la visión, el medio ambiente como venían hablando, el cáncer infantil, el mitigar el hambre. En todos los momentos estamos continuamente trabajando en conjunto con esta gestión. Muchas gracias. Hablamos ahora del lanzamiento de las jornadas de formación y cursos de capacitación dentro del programa Jóvenes Visuales.